Mi experiencia en el ejército es una aventura inolvidable. Corrí el año 1977 y aquí en la Brigada de las Fuerzas Especiales tuve la suerte de contactarnos con la sección panadería, que esto a su vez me ha ayudado a generar mejores condiciones de vida en mi familia y también generando miles de puestos de trabajo. Y aquí en esta panadería de la Brigada de las Fuerzas Especiales es donde tuve contacto por primera vez cuando estuve recibiendo capacitación en la Escuela de Paracaidistas. Aquí es donde inicia toda la vocación por la panadería, que hoy ha generado que yo tenga una empresa en La Molina, en Santa Patricia, y a su vez también sea presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, generando en mi empresa 16 puestos de trabajo, de las cuales cuatro están ocupados por licenciados del ejército. Esta es mi empresa, donde yo trabajo con mi esposa, mis hijas. Tengo trabajando ya 14 años y tengo 16 trabajadores. Fío, ¿en qué se diferencia la panadería cuando empezaste hace 33 años en el ejército, ahora que es la de tu empresa? Bueno, primero se mantiene ese entusiasmo por hacer un producto alimenticio y nutritivo. La misma pasión que tengo después de 36 años, la diferencia es que ahora ya pienso en mis trabajadores, pienso en generar más puestos de trabajo para engrandecer a la nación y seguir prosperando en beneficio de la familia y de todos los trabajadores. ¿Me podría decir si el paso por tu ejército te ayudó en algo para que ahora seas un próspero empresario? Más bien, ¿qué sería de mi vida si no hubiera pasado por el ejército? Para mí el ejército es gran parte de mi vida, de mis éxitos. Agradezco la disciplina que me inculcaron dentro de ella. La razón de ser perseverante, de nunca rendirse, hasta ahora siento lo mismo. Si bien es cierto que me prepararon para la guerra, hoy día tengo otro tipo de guerra, como la producción y el consumo de cereales andinos, colaborando también con los agricultores altoandinos para que sus productos sean trasladados a la ciudad y también puedan ser convertidos en pan como son la quinoa, la kiwicha, la cebada, que con grandes logros hemos avanzado durante estos últimos 14 años. ¿Orgulloso de haber sido un soldado del ejército? Muy orgulloso de seguir siendo soldado del ejército, porque todavía me quedan muchos años más para estar listo al llamamiento de mi patria. Ven y vive una aventura fascinante, únete a nosotros. ¡Los Perú te lo envío!